Ay dale duro a sus tambores hermano Y que la conga suene bien sabrosona Y que el seguiro marque bien este ritmo Para alegrar a toda gente gozona Yo quiero ver la pista llena y entonces Es que la fiesta ya se puso al ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que ellos ven lo que les gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consigna se alegra a su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero Y a ese Esmeralda La reina del sal Es el mensajero del sabor, el mensajero del sabor, el mensajero que yo traigo Desde mi tierra guapachosa y testera Yo soy feliz mirando a todos bailando Y que mis versos suenan por donde quieran Yo quiero ver la fiesta llena y entonces Es que la fiesta ya se puso al ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que ellos ven lo que les gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y me consignas alegrar su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero Y rematale chava Echale Cris Como la bailas tu canita Como la bailas tu así se baila Como la bailas tu canita Como la bailas tu así se baila Como la bailas tu canita Como la bailas tu así se baila Como la bailas tu canita Como la bailas tu así se baila Me gusta verte bailar mi cumbia Porque eres toda una cumbia vera Y como mueves bien la cintura Llévate el ritmo con tus caderas Como la bailas tu canita Como la bailas tu así se baila Como la bailas tu canita Como la bailas tu así se baila Pasas bailando y todos te miran Eres graciosa y encantadora Tu me contagias con tu alegría Y esa sonrisa activadora Como la bailas tu canita Como la bailas tu así se baila Como la bailas tu canita Como la bailas tu así se baila Como la bailas tu canita Como la bailas tu así se baila Como la bailas tu canita Como la bailas tu así se baila Abranle pasos a muchachita Porque ella quiere gozar bailando Y es que la baila tan sabrosita Que el mismo ritmo la va llevando Como la bailas tu canita Como la bailas tu así se baila Como la bailas tu canita Como la bailas tu así se baila Tú como la bailas tu canita Tú como toda mujer latina En tus arterias llevas el ritmo Tu movimiento se me fascina Y lo disfruto cuando te miro Como la bailas tu canita Como la bailas tu así se baila Como la bailas tu canita Como la bailas tu así se baila Y la pura y la pura y la pura sabrosura Con la reina del sax Y estos puros sabores de Como la bailas tu canita